Historia de fútbol en un minuto. Robert Mense. Robert Mense fue un arquero ganés, era uno de los mejores porteros que tuvo África en el siglo XX. De hecho, en 1970, fue declarado el noveno mejor jugador africano de la historia por la prestigiosa revista France Football. Tenía, entre tantas particularidades, una muy especial, jugaba con una gorra que, según algunos adversarios, presentaba poderes mágicos y estaba hechizada. La gorra con la palabra yuyu, un término que describe prácticas mágico-religiosas del continente africano. Cuando estaba quizá en el punto más alto de su rendimiento, fue asesinado en un bar de la localidad de Tema. Lo cortaron con una botella, produciéndole una severa hemorragia.